... ... ... ... ... ... ... ¡Marley! ¡Desapareció! ¿Cómo? ¿Cómo que desapareció? Sí, sí... Mirá, estábamos desvistiendonos en el cuarto Y volteamos Y de repente ¡Ya no estaba! No, 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 no puede ser Hay que buscarla, hay que buscarla Tenemos razón en eso y nada que aparece No, no, pero ya va, ya va Mira, para que sea más efectiva la búsqueda Vamos a tener que separarnos Unos por un lado de la casa y otros por el otro lado de la casa ¿Qué? No, mi amor, o sea, mire, yo a esta casa no salgo ni a la esquina sola No, no, mejor vamos de pareja, ¿sí? Sí, de pareja, mi amor, sí Dar de piédate, pajarita Yo sabía que tú no ibas a aguantar Y te querías venir conmigo Bueno, vamos a hacer entonces una cosa muy sencilla Tú, cabrón, y ella, por allá Y tú y yo, por aquí Ya va, ya va, ya va ¿Y si nos perdemos? ¿O si encontramos algo? ¿Cómo nos vamos a avisar entre nosotros? Tranquilo, muchachos Que un niño explorador está preparado para cualquier tipo de contingencia Mira, aquí está Una para usted Otra para ti Y está con cariño para ti Y cualquier contingencia, cualquier aparición, cualquier... ¡Pruébenlo, pruébenlo! Ok, entonces No podemos dejar que la muchacha desaparezca así por así Vámonos Por allá Coge la punta Una menos, Conde Fedulini ¡Una menos! Sal, gatonero Sal Está oscurísimo Prende la luz Mira, pero ¿por qué estamos así agachados? No sé Mira, aquí o se robaron los bombillos O no hay energía eléctrica Buscar algo con que iluminar Está bien, yo busco por allá Ay, chico, tú eres loco O no ¿Qué pasa? Es que así solitos Y oscurito es que es rico Chico, vale Marli está perdida Y tú pensando en ociosidad es en estarme abrazando, Mariano Bueno, bueno, pero hay que aprovechar cualquier momento ¿Está bien? Busca, don, ¿qué iluminar? Bueno, ahí están esos candelabros Déjame ver, sí Bueno, prende las velas Oye, querido, aquí Y lo prendemos aquí Y tú dejas los gritos también Ok Tú te asustas y lo asustas a uno también, ¿ok? Vamos cada uno por un lugar, ¿ok? Sin muchos gritos Por favor No, yo voy contigo Bueno, dale, ve Mira qué pasa ¿Cuál es el vacilón tuyo? Porque apaga primero Ay, chaval, oscuro Y ahora tú se lo prendes y entonces lo apagas No, yo no he apagado nada Ni he soplado nada, vale Mira, sirvieron la cena Ay, sí Ya casi son las doce Es verdad Y con el hambre que yo tengo Mira, estoy que me comería una vaca viva Bueno, son alusiones personales, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí Buenas noches, señores Bienvenido a la gran seda Buen provecho Una cabeza que anda Ya va, ya va Espérate un momentico Vamos a volver a ver Espérate ¡Pollo! ¡Pollo! Siempre ha habido pollo Lo que pasa es que los nervios nos están jugando una mala pasada Ah, pues ¿Pero cuál es el vacilón tuyo, pues? No, chico, ¿qué vacilón? A ver, y no me estás apagando la vela, ¿vale? ¿Qué pasa? No, no, te lo juro, debe ser la brisa Debe ser la brisa Yo tenía una luz que venía a la brisa Y fue, entonces No, a veces nos ponemos serios, ¿vale? ¿Ok? No eres ni tú ni yo Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos para allá Agárrate duro ahí Agárrate duro Vas a ver que aquí lo único que hay es comida Un brazo gitano, ¿verdad? Claro ¡Claro! Un simple brazo gitano Se ve como bueno Y me provoca ¡Un brazo! ¡Noooo! ¡Aaah! Tranquila, tranquila, tranquila Señor, señor, señor Mira Consenca, Merlin No, no Me falta buscar ahí en ese cuarto Bueno, bueno Entonces, entonces, búscalo Pasa, pasa Sí, sí, sí Tú eres valiente Por favor, déjame el este Juego yo ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa, compadre? Ahí, en ese cuarto Ahí A la calavera ¡Aah! Enseñale, enseña, enseñale ¡Ay, sí, mire! ¡Ay, no hay nadie! ¡No quieren volver loco, loco, loco! ¡Ay, y en el comedor! ¡Habían cabezas humanas para la cena! ¡Ay, nos van a matar, de verdad! ¡Vámonos de aquí! Silencio, cálmate, que no panda el cúnico Digo, el pánico Si en esta casa nos quieren matar Porque esto definitivamente está embrujado Entonces... ¡Yo me quiero ahí con mi mamá! ¡Calme! ¡Tenemos que buscar más bien la manera de salir de esta casa! Sí, 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 sí No, 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 no No nos podemos ir hasta que no encontremos a Marley, vale Pero Marley tampoco es que es muy necesaria, ¿no? ¡Ay, por favor! Bueno, es que la hemos buscado por toda la mansión Y no la conseguimos Hay que irse Toda no Todavía no han revisado la biblioteca del conde Pedulini ¡Ay! ¡Ay! ¡Salga, palero! ¡Sal! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Ay! ¿Y dónde está? ¿Dónde se fue? Se fue Bueno, bueno, bueno ¿Quién dijo miedo? ¿Somos hombres o somos gallinas? ¡Pap! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! Sí, 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 sí A revisar la biblioteca del conde Pedulini Y vámonos ¡Pap! 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 ¡¡Pap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap!back! ¿Eli? ¿Qué? ¿Desapareció, pana? Pero qué raro, solo desaparecen las mujeres Bueno, porque los fantasmas están muertos, pero no son gafas ¿Pero será que nos vio para el baño? Esta es la que gafa Mira, ¿no estás viendo? Esta mansión está embrujada, ¿vale? Y que nos están desapareciendo uno por uno Y que vamos a morir todos Pero mira, ¿vamos a la biblioteca? Sí, abre la puerta y veamos cuál es el secreto que esconde la mansión del Conde Fedulini Cuando abran esa puerta, esperan de que escapase el Conde Fedulini ¡Sálvame, amigo! ¡Sálvame! ¡Sálvame!